de crédito, financieras, bancos, deudas de hospitales, si firmaste por alguien y te dejaron endeudado, reposesiones, estas y otros tipos de deudas podrían ser perdonadas por la ley federal de bancarrota. Llama en este momento para ver si calificas y obtener un mejor futuro sin deudas. 1-800-988-1030 del Grupo Legal del Sur de California. 1-800-988-1030. 1-800-988-1030. The following is a test of the emergency alert system.